¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cantemos juntos, sí! Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado Yo canto, tú cantas, nosotros cantamos Él canta, ella canta, ellos cantan todos juntos Si quieres aprender los años, solo ven aquí Cantemos, cantemos, cantemos juntos, sí! Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre ¡Doce meses al año! ¡Otra vez! Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre ¡El año! Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado Domingo, lunes, martes, miércoles, viernes, sábado Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado El jardín Afuera hay muchos insectos El jardín No existen paredes ni techos El jardín Una parte de la naturaleza El jardín No queremos reloj ni la mesa Insectos hay gusanos Hormigas, mariposas Araña, abeja, caracol Unos en la tierra Otros en el aire Todos disfrutando del sol Las plantas y la hierba Las hojas y la tierra Las flores, las frutas y verduras La lluvia cae El sol brilla mucho Y crecen, crecen más maduras El jardín Afuera hay muchos insectos El jardín No existen paredes ni techos El jardín Una parte de la naturaleza El jardín No queremos reloj ni la mesa Insectos hay gusanos Hormigas, mariposas Arraña, abeja, caracol Unos en la tierra Otros en el aire Todos disfrutando del sol Las plantas y la hierba Las hojas y la tierra Las flores, las frutas y verduras La lluvia cae La lluvia cae El sol brilla mucho Yo canto Tú cantas Él o ella canta Nosotros cantamos Ellos cantan El verbo es regular Uno, dos, tres Todos a la vez Aprendo los verbos contigo Uno, dos, tres Todos a la vez Rapea los verbos conmigo Yo, como, tú, comes Él o ella come Nosotros comemos Ellos comen El verbo es comer Yo, como, tú, comes Él o ella come Nosotros comemos Ellos comen El verbo es regular El verbo es regular Yo, escribo Tú, escribes Él o ella escribe Nosotros escribimos Ellos escriben Ellos escriben El verbo es escribir Es escribir Yo, escribo Tú, escribes Él o ella escribe Nosotros escriben Nosotros escribimos Ellos escriben Ellos escriben El verbo es regular Uno, dos, tres Uno, dos, tres Todos a la vez Aprendo los verbos contigo Uno, dos, tres Todos a la vez Rapea los verbos conmigo Yo, voy Yo, voy Tú, vas Él o ella va Nosotros vamos Ellos van ¿Qué verbo es? El verbo ir Yo, voy Tú, vas Él o ella va Nosotros vamos Ellos van Es un verbo irregular Yo, tengo Tú, tienes Él o ella Tiene Nosotros tenemos Ellos tienen ¿Qué verbo es? Tener Yo, tengo Tú, tienes Él o ella Tiene Nosotros Tenemos Ellos Tienen Es un verbo Irregular Uno, dos, tres Todos a la vez Aprendo los verbos contigo Uno, dos, tres Todos a la vez Rapea los verbos conmigo Rapea los verbos conmigo Rapea los verbos conmigo Rapea los verbos conmigo Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Qué día tan bonito Hey! Yo digo Buenos días 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 Buenos días, buenos días, buenos días Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Que tarde tan bonita, hey! Decimos buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches Que noche tan bonita, hey! Decimos buenas noches, buenas noches, buenas noches Hey Cosmo, ¿cómo estás? ¿Quieres aprender el alfabeto con nosotros? Orale, será fácil, solo canta con nosotros ¿Listo? Uno, dos, tres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, Y, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Muy bien Cosmo, ahora vamos a aprender las vocales Es algo diferente, ¿estás listo? Soy responses A, E, I, O, U, con m es Ma, me, mi, mu, mu Con p es Pa, pe, pi, o, pu Con l es La, le, li, lo, lu Muy bien! Otra vez A, E, I, O, u Con m es Ma, me, mi, mu, mu Con P es pa, pe, pi, po, pu Con L es la, le, li, lo, lu ¡Y sí, Cosmo! Haciste muy buen trabajo Y ahora sabes todo el alfabeto y las vocales también Si quieres, mañana vamos a cantar otra vez, ¿sí? Quiero mis botas, ¿dónde están? Quiero mis botas, ¿dónde están? Debajo de la mesa, no están ahí Encima de la silla, no están ahí Adentro de la bolsa, no están ahí ¿Dónde están mis botas? ¿Dónde están mis botas? ¿Dónde están mis botas? En tus pies están ahí Quiero mi chaqueta, ¿dónde está? Quiero mi chaqueta, ¿dónde está? ¿Debajo de la mesa? No está ahí ¿Encima de la silla? No está ahí ¿Adentro de la bolsa? No está ahí ¿Dónde está mi chaqueta? ¿Dónde está mi chaqueta? ¿Dónde está mi chaqueta? En tu espalda está ahí Quiero mi corra, ¿dónde está? Quiero mi corra, ¿dónde está? ¿Debajo de la mesa? No está ahí ¿Encima de la silla? No está ahí ¿Adentro de la bolsa? No está ahí ¿Dónde está mi corra? ¿Dónde está mi corra? ¿Dónde está mi corra? Tu cabeza está ahí Quiero mi mochila, ¿dónde está? Quiero mi mochila, ¿dónde está? ¿Debajo de la mesa? No está ahí ¿Encima de la silla? No está ahí ¿Adentro de la bolsa? No está ahí ¿Dónde está mi mochila? ¿Dónde está mi mochila? ¿Dónde está mi mochila? En tus hombros está ahí Es hora de leer Es hora de leer Tengo mi libro Es hora de leer Es hora de bailar Es hora de bailar Tengo mi música Es hora de bailar Es hora de escribir Es hora de escribir Tengo mi lápiz Es hora de escribir Es hora de pintar Hora de colorear Tengo mis crayones Es hora de pintar Es hora de jugar Es hora de jugar Tengo mis amigos Es hora de jugar Tengo mis amigos, tengo mis amigos, tengo mis amigos Es hora de jugar Camina con Cosmo, camina con Cosmo, camina con Cosmo Camina, mina, mina Baila con Cosmo, baila con Cosmo Baila con Cosmo, baila, baila, baila Camina, mina, mina Salta con Cosmo, salta con Cosmo Salta, salta, salta Baila, baila, baila Camina, mina, mina Corre con Cosmo, corre con Cosmo Corre, corre, corre Salta, salta, salta Baila, baila, baila Camina, mina, mina ¿Dónde está Cosmo? Duerme con Cosmo Duerme con Cosmo Duerme con Cosmo Duerme, duerme, duerme Duerme, duerme, duerme Duerme, duerme, duerme Así Tengo, tengo, tengo hambre Tú que quieres comer Y tú, y tú, y tú Tengo, tengo, tengo hambre Tú que quieres comer El desayuno Cereal, leche y plátano Frijol, tortilla y huevo El desayuno El almuerzo Arroz con pollo, una torta Burrito de carne asada El almuerzo Tengo, tengo, tengo hambre Tú que quieres comer Tengo, tengo, tengo hambre Tú que quieres comer La cena Quiero sopa o pescado Maíz y ensalada, maíz y ensalada verde La cena Y en la noche Siempre me gusta un postre Una fruta o arroz con leche Eso es mi postre Tengo, tengo, tengo hambre Tú que quieres comer Tengo, tengo, tengo hambre Tú que quieres comer Tengo, tengo, tengo hambre Yo tengo hambre Tú que quieres comer ¿Qué quieres comer? Tengo, tengo, tengo hambre ¿Tú que quieres comer? ¿Y tú 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 que quieres comer? Esta es una canción acerca de los animales Vamos al bosque para aprender qué pasa allí Animales por aquí y por allá Animales bailan cha-cha-cha Animales arriba, animales abajo Animales bailan cha-cha-cha El oso, oso caminando Con cuatro patas, oso bailando Y su amigo, el mono, le gusta colgar y saltar Salta y saltar Animales por aquí y por allá Animales bailan cha-cha-cha Animales arriba, animales abajo Animales bailan cha-cha-cha Elefante grande, qué feliz está Con trompa larga, dice ven acá Garras y dientes tan grandes Viene el león, afilados son Afilados son Viene el gato, miau Conejo, boi, boi Pájaro y pez Viene el perro, serpiente Viene la rana Uno, dos, tres Animales por aquí y por allá Animales bailan cha-cha-cha Animales arriba, animales abajo Animales bailan cha-cha-cha 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 Animales bailan cha-cha-cha